Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Loren y sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. El día de hoy estamos aquí en otro nuevo video por el canal. Y como lo vieron en el título, vamos a estar hablando de una nueva aplicación, de una nueva billetera virtual, la cual nos va a ayudar a dolarizarnos. Sé que muchas personas están rondando por las redes sociales, día a día, por Instagram, por TikTok, por YouTube, y suelen salir este tipo de publicidades, como la de Dollar App, ¿qué es Dollar App? Dolarizate con Dollar App, no hagas perder el valor a tu dinero, el cashback de Dollar App, en fin, es como que te da mucha curiosidad a Dollar App. Y la verdad que sí, que no solo te da curiosidad, sino que tiene muchas ventajas. Bien, el día de hoy me creé una cuenta, la investigué un poquito, y vamos a hablar acerca de Dollar App. ¿Por qué vamos a hablar acerca de Dollar App? Bien, básicamente porque estamos en un lugar, Argentina, en una economía en la cual no nos sirve el peso, y si tenemos una manera de dolarizarnos, una manera de que nuestro dinero no pierda todos los días un poquito de poder adquisitivo, bien, hay que tomarla, hay que tomarla y hay que verlo. Muchas personas dejan su dinero en mercado pago, porque esa pequeña rentabilidad les ayuda, aunque su dinero, si bien sigue perdiendo poder adquisitivo, no sea tanto. Pero bueno, nada, nada mejor que tener dólares. Así que vamos a ver qué onda Dollar App, cómo funciona, de qué trata, y ver un poquito a qué se debe esto de Dollar App. Como podemos ver por acá, tenemos la página oficial dollarapp.com, y básicamente nos cuenta que gracias a la tecnología de TechCrunch, Bloomberg, Yahoo, de Mastercard, de Kassen y de Combinator, pudieron darse, largarse el mercado, básicamente. Y que nada, Dollar App es una billetera virtual con una tarjeta de débito, prepaga, Mastercard, en este caso viene a ser una tarjeta de débito como cualquier otra. Crédito, débito, prepaga, o sea, crédito, prepaga es débito. Bien, en fin, que es internacional, que sirve para pagar en cualquier lado, y que en fin, vos vas a tener dólares en tu billetera, y si pagas acá en Argentina, te va a descontar los pesos equivalentes a los dólares que tenés en tu billetera. Bien, acá te dice dónde, bueno, finanzas y fronteras, bien, consigue tu tarjeta internacional, Dollar App Mastercard, paga en cualquier lugar, con cualquier moneda, sin comisiones ocultas, bien, con el mejor tipo de cambio, y recibiste un 4% de cashback, bien. Eso está bastante bueno, porque decís, che, bueno, gasté 100.000 pesos, y si tengo un 4% de cashback, me devolvieron 4.000 a fin de mes. Eso, la verdad, que está bastante bueno. Y no tan solo eso, sino que el cashback va a ser en dólares, bien. Descárgala para hablar con nosotros, bien. Tiene agentes online, soporte en línea online, bien. Seguridad de clase mundial en tu bolsillo, bien. Tiene autenticación 2FA. Congela tu cartera cuando quieras. Otra cosa que tiene también es una tarjeta física y una tarjeta virtual. Bien, protege tus pagos en línea con tecnología 3DS. En fin, está en México y está en Argentina. Yo la tengo desde Argentina y la verdad que está bastante, bastante copada. ¿Y cómo nos unimos? Bastante sencillo, le damos en unirnos a Dollar App. Si tenés, bueno, Apple la descargas desde acá. Si tenés Google la descarga desde acá. Yo por mi lado tengo Apple y la verdad no fue nada complicado descargarla. La busqué en la App Store y me salió al toque. Con este tipo de aplicaciones yo siempre soy bastante precavido y veo que está en la App Store de una. Bien, no voy a la página web a descargarla por el hecho de que, bueno, por ahí te meten un enlace trucho, una APK, no sé qué, que esto y lo otro. No, yo prefiero ir a la página web y si está la aplicación oficial es una aplicación confiable. Por ende, la descargo. La descargué y me registré. Van a tener por este lado un videíto en cámara rápida en el cual básicamente me estoy registrando. Bien, en ese momento me pedían lo que es mi nombre, mi documento, preguntas típicas, si soy una persona expuesta políticamente, foto de mi documento, básicamente. Validez de cara, bien, para que la inteligencia artificial valide que soy yo la persona del documento, para que no haya robo de identidades, básicamente. En fin, es un registro bastante, bastante sencillo. No muy rápido, yo en cuatro minutos literalmente creé y habilité mi cuenta. Para terminar con todo el proceso de creación de cuenta, lo que te van a pedir es que valides tu cuenta con lo que va siendo un código de verificación. Este código de verificación te lo van a enviar, digamos, a tu número telefónico. Sí, básicamente te envían un código de verificación a tu número telefónico y con ese código valides tu cuenta y la tenés activa. En este momento estamos en la aplicación, como lo pueden ver, en vivo y en directo. Bien, en este momento tengo cero pesos. Pero bueno, nada, acá te dice que cargues plata para comenzar. Te dice que podés cargar, podés tener hasta un 3% en cashback. Si pedís la tarjeta física, efectivamente. Tenés tarjeta virtual. Bien, te dice en qué precio cotizan el dólar. En este caso, para la compra 4.80, para la venta 4.74. Acá en datos, básicamente, te dice que podés enviar pesos a Dollar App o podés enviar dólares a Dollar App. Podés vincular una cuenta de Estados Unidos. Bueno, para enviar dinero, podés enviarle dinero a gente que tenga Dollar App. Por ejemplo, con el Dólar Tax, simplemente. Eso está bastante copado. Porque, en cierto modo, no necesitas que te pasen CBU, alias, que esto que lo otro. No, mándame a mi Dollar Tag, Lorenzo Brondino, tantos dólares. Ah, listo. Quedamos a mano. Está buenísima. A ver, podés hacer transferencias, amigos. Recibir dinero en pesos, en dólares. En fin, si vas a Inicio y le das en Recargar. Bien, podés darle donde dice En Pesos. Y te dice a qué entidad vas a mandar los pesos, el CBU, el alias, a quién va a estar en nombre de la cuenta, digamos. Y, básicamente, qué tipo de cuenta es. Acá te dice que el tipo de cambio es un USDC, 480 pesos con 53. Para probar, vamos a copiar lo que es mi CBU y vamos a realizar una transferencia desde Mercado Pago hacia lo que va siendo esta aplicación. Y vamos a ver qué tal está, qué tan rápido llega el dinero. Y, nada, para que vean ustedes un poquito cómo es el tema, digamos, de la carga. Si se nos carga en pesos, en dólares, cómo funciona. Efectivamente, para que esas personas que quieran ingresar a la aplicación van a tener un enlace de referidos acá abajo. Que si lo utilizan me ayudan muchísimo y ayudan a que este contenido siga viniendo al canal. Porque, nada, ayuda a que vengamos a flote, que la calidad mejore y que todo siga como sigue. Así que, gracias a todos los que están apoyando, sigamos así. Y, nada, esperemos que el contenido siga fluyendo como viene. Vamos ahora a hacer la transferencia. En este momento acabo de poner lo que es el alias en Mercado Pago. Le voy a dar en continuar y, como pueden ver, me dice que es una cuenta a mi nombre. Me da mis datos y me dice Paygold, CBU, cuenta digital. Le damos en continuar y vamos a ponerle, no sé, 500 pesos que le vamos a transferir, ¿ok? Le damos en continuar. Bien, en este caso le vamos a dar en continuar. Le vamos a dar en transferir. Mercado Pago me acaba de decir que ya envió la transferencia. Y, bueno, en Dolar App todavía no me ha llegado nada. Pero ahí acaba de llegarme, ¿bien? Al instante. Tus dólares digitales ya están acá. Recibimos tu transferencia de 500 pesos, ¿bien? Así que ya está. 500 pesos me dice que tengo un dólar con 0.4. En este caso, ese dólar, si yo lo quisiese vender, equivaldría un poquito menos. Pero, bueno, eso es para que la gente no haga trampillas o se aproveche de este tipo de aplicaciones. Pero, bueno, como puedes ver, por 500 pesos me dieron un dólar. Y yo, ahora con ese dólar, por ejemplo, puedo pagar cualquier cosa en cualquier negocio con la tarjeta de débito. ¿Bien? Lo que sí me gustaría en este tipo de aplicaciones también es la posibilidad de pagar con QR o todas esas cosas. ¿Bien? Tenemos límites de cuenta en este caso. ¿Bien? El tema de inversiones en mercado pago. ¿Bien? ¿Bien? 3% al año en tu saldo. ¿Ok? En dólares. Tenerlo en cuenta. Nada. Pensalo. A ver. Si te lo pones a analizar, es una aplicación bastante copada. Bastante completa. Que te dan un 3% de cashback en dólares. En la cual vos metes pesos y recibís dólares. Obviamente no físicos, pero sí virtuales y los podés gastar en cualquier tienda. Encima tenés un programa de recompensa en el cual, por tan solo hecho de tener tu dinero, ganas un 3% anual. ¿Ok? En dólares. O sea, una locura. Muchísimo más que en un banco, por ejemplo. Un banco los otros días estaba haciendo una simulación en el BBVA. Creo que me pagaban un 1,74 anual. Anual. Bien. En dólares. Bien. Y esta aplicación me está pagando el 3%. En dólares. Además de hacerme dolarizar sin límites. Porque me deja meter hasta 15 mil dólares al mes. Bien. Un millón de pesos al mes. Gastarlo en pesos cuando yo quiera. Tenerlo a la mano en una tarjeta cuando yo quiera. Y comprarlo con la cotización que me aparece acá abajo. Que literalmente vos la vas viendo y te va mostrando un gráfico con la cotización. Si baja, si sube. Puedes ver la cotización de antes, de después. O sea, a una aplicación súper completa para que esas personas que quieran dolarizarse, que les guste el tema económico y que les gustaría, digamos, salir de lo que son los pesos. Dollar App. ¿Es mejor que Mercado Pago? ¿Es mejor que Wallah? ¿Es mejor que un banco? No lo sé. No sé si es mejor. Pero es una buena opción. A día de hoy es una de las opciones más viables que tenemos para lo que es la dolarización a la mano. Tenemos la forma de dolarizarnos y tener una tarjeta con la cual nosotros podamos gastar esos dólares en pesos. Bien. Y si el dólar sube, nosotros automáticamente tenemos más pesos. Pero nosotros podemos seguir gastando los pesos con esa tarjeta en cualquier momento. Sin la necesidad de ir, venderlos. En fin. Una comodidad. Una ventaja a la vez. Porque te da la facilidad de comprarlos transfiriendo pesos. Nada. Yo creo a día de hoy que es una de las grandes facilidades y posibilidades que nos está dando las billeteras virtuales online. Gente, hasta acá voy a estar dejando el videito de Dollar App. Quiero que me dejen dudas acá abajo en los comentarios. A ver si nada, puedo recopilar algunas e investigarlas bien y hacer un próximo video. Cualquier otra cosita que quieran que traiga, cualquier otra billetera virtual, cualquier otra duda que tengan, me la dejan de igual manera acá abajo. Bien. Yo soy Loren y nos vemos en un próximo videito. Bye, bye.